Este proyecto, este código, este nuevo código procesal penal es vital para ir definiendo a futuro la manera en que se resuelven esas expectativas de la sociedad por tener una mejor y una eficiente justicia. Queremos trabajar desde lo que es la visión de acceso a justicia como un derecho humano esencial en la eliminación de los obstáculos, en la posibilidad de garantizar el acceso a la defensa pública, en asegurar un acceso a la libre administración de justicia, pero fundamentalmente el permitir restablecer el derecho de los más vulnerables. Se va a votar en general y en particular el dictamen de la mayoría de las comisiones de justicia y otras, recaído en el proyecto de ley y venido en revisión del Honorable Senado sobre implementación del Código Procesal Penal de la Nación, orden del día 2021, tiempo. 133 votos afirmativos, 81 votos negativos. Resulta afirmativa, se comunicará al Poder Ejecutivo.